... 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 ¿Dónde está el camino? ¡Bravo! Muy bien, muy bien. Buenas tardes, amigos de la Asociación Digital. Como lo habíamos prometido en la entrevista que hicimos con Tonita de la Asociación, que se dedica a la sal y quiero jugar, bueno, los invitaron en esta ocasión aquí a las instalaciones de la Asociación, donde dan sus talleres. Tonita, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tonita, vemos que ahorita aquí está un grupo de niños, de personas también del Club de Leones, de la ciudad del Club de Leones que están participando. Díquenos cuál es la mecánica que ustedes llevan para esos talleres, cuál es la finalidad de esos talleres. ¿Quiénes participan, por favor? Sí, bueno, aquí en la Asociación se imparten los talleres de pintura, de computación, de teatro para las mamás. Esos son los talleres de corte y confección y manualidades, porque aquí atendemos a la familia. Es una atención integral que se les da a las familias con un niño con diagnóstico. Aquí lo que usted comentó fuera de cámara hace un momento es que, bueno, ustedes le dan la atención a los niños que tienen ya diagnóstico, tienen el cáncer ya también, pero parte de los talleres es que tanto hermanos, familiares, participen con ellos para eso, para una integración familiar, para que todos puedan de alguna manera asimilar o entender la problemática en la que se está pasando por parte de ellos. Claro que sí, porque muchas veces se enfocan los familiares, los papás y todas las personas se enfocan con el niño diagnosticado y olvidamos al hermanito y olvidamos a la mamá que trae una serie de conflictos por la aceptación de la misma situación que se está viviendo, igualmente el papá. Entonces lo que hacemos aquí en la asociación es brindarles una atención integral para que vayan ellos de alguna forma mejorando su calidad de vida, aceptando vivir con el niño con diagnóstico, pues para mejorar, como ya lo dije, la calidad de vida. ¿Cuántos niños atienden ustedes en este momento aquí? Pues, este, siempre varía, yo tengo registrados 35 en la asociación con sus familias, pero hay veces que vienen un poquito más y hay veces que vienen un poquito menos. ¿Cuál es la razón por la cual hay esa inconsistencia en cuanto a niños? Pues, no creas, se batalla un poquito con las mamás para lograr que vengan y convencerlas, porque muchas veces la mamá no está involucrada totalmente con la recuperación del niño. Vemos que tienen ahí sus computadoras. ¿Estas computadoras que tienen ustedes han sido donadas por alguna empresa, por alguna persona, o han sido adquiridas por fondos de ustedes? No, las computadoras, fueron cinco equipos de cómputo que nos donaron las damas, las damas rotarias, nos los donaron el año pasado, y pues con eso empezamos el taller de computación. Muy hermosas las damas rotarias. Ahorita tenemos la presencia de algunas damas del Club de Leones. ¿Ellas cómo participan en esta tan hermosa tarea, sueñita? Sí, el Club de Leones Innovación es una asociación hermana que está en alianza con nosotros. Ellas participan cuando se les va a hacer un convivio a los niños en las posadas de Navidad, vienen y les cuentan cuentos, les traen comida, soda, y les hacemos el convivio. Pero, igualmente, pues nosotros les ayudamos a ellos con la carta, no, con el cartel de la paz. O sea, nos ayudamos mutuamente en lo que requerimos. Ahorita que llegamos, nos damos cuenta de que hay un joven en la ciudad de ruedas. ¿Él también lo atiende? Sí, también él. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es, este, ay, se me van de la mente todos los diagnósticos, pero, este, él tiene un problema psicomotor. ¿De cuándo edad tiene él? Él tiene 17 años. ¿Y desde cuándo viene aquí con usted? Pues ya tiene un año y medio asistiendo. ¿Cuándo hace la evolución de él? Pues ya empieza a mover sus manitas, ya él, este, ya usa la computadora y pinta, ya está pintando, ya está agarrando el pincel. ¿Ahorita cuántos niños, aparte de su señorita, cuándo la veo? De Isabela y Alonso, ahí andan. Ahorita, ¿cuántos niños hay? Ahorita alrededor de 15 niños. 15 niños. Pues comentaba que va a haber ahorita una persona que viene a... ¿Qué es? Una cuenta cuentos. Es de las mismas, este, damas de Leonas Innovaciones, son hermosas. Estamos viendo también ahí en los anaqueles que tienen ustedes una serie de, no sé qué sea, de hijas. ¿Qué es lo que tienen ustedes ahí? Bueno, aquí tenemos retazos de telas, porque este era el taller de corte y confección de mi mamá. Mi mamá dio por muchos años corte y confección, y este mismo taller, pues, sirvió para poner la asociación. Y aquí tenemos también las máquinas de coser, que se les da el taller de corte y confección a las mamás, para enseñarles un oficio. A las mamás de los niños que están ustedes atendiendo. Sí. ¿Y utilizan entonces este material para...? Sí, si se requiere, sí. Y también usamos los lienzos para que pinten los niños. Ah, muy bien. Entonces, ahorita, después de cuentacuentos, ¿qué más actividad tienen o hasta qué horas es el horario de los talleres? Sí, bueno, los talleres siempre son de 4 a 6 de la tarde, pero ahorita ya nada más vienen con la cuentacuentos y les damos sus nachos, su pastel, su soda, y ya fue el día de hoy, ya termina. El día de hoy tuve la oportunidad también de entrevistarla ahí en el gimnasio municipal, donde asistió el señor gobernador a las audiencias públicas. Y nos dimos cuenta de que usted se acercó a hacerle alguna solicitud. Nuevamente, como un complemento a esta entrevista, díganos qué fue lo que le solicitó al señor gobernador. Sí, le solicitamos el centro oncológico en Ciudad de Licias y junto con la solicitud del centro oncológico iba también el proyecto de la asociación Fernandito Lasalde con otra clínica de rehabilitación y los talleres, porque si ve usted, ya no sé si es insuficiente el espacio. Claro que sí, sí. Bueno, pues ojalá y esa solicitud que le presentó directamente al gobernador tenga una respuesta pronto, porque sí sabemos que las necesidades aquí en nuestro municipio, sobre todo con niños, con estos problemas, pues son muchas más y ojalá y se dé pronto esa respuesta. Fernanda, pues esto es una labor y como lo habíamos prometido, aquí estamos tomando evidencia de lo que usted hace. Nuevamente, como lo dijimos en la entrevista en la oficina, que usted nos diga dirección, teléfono y se pueden comunicar. Por si gente que está viendo en este momento esta transmisión, bueno, pues quisiera aportar o ayudar y compartir las experiencias con ustedes. ¿Sí es tan amable? Sí, mire, nosotros estamos en Avenida Cuarta Poniente, número 1300, este es el teléfono, el 639-116-7318. Aquí estamos. Muy bien, pues Toñita, pues muchas gracias. Vamos a ver si viene la persona de Cuentacuentos y tomaríamos un poco de atención. Sí, muchas gracias por venir. Nos está enseñando Toñita, en este momento, las pinturas, las cuadras, las pinturas que los niños elaboran, los niños lo hacen. Como comentaba hace ratito, Toñita, bueno, pues aquí los talleres son de pintura, de computación. De manera incómoda, como podrás en el tiempo estos niños que los hermosos. A Europa, Europa, mi amor. Alemania, Asia. Le va a preparar pastel y tenemos también la Tengibina, ahorita viene el Tejano, que va a hacer cuentos. Y vamos a hablar con el compañero. Dice que... El jovencito que está así, ¿ya puede hablar o no puede hablar? Sí, sí. ¿Quién? Sí, sí, ¿le da? Dale, mi amor. ¿Qué puede hablar? ¿Ah, sí habla? También. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? César. ¿Cómo? César. César. ¿Cómo te sientes, César? Bien. ¿Y ese balón de fútbol, quién te lo regaló? Sí. Estamos jugando, dime. ¿Sí? ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿A quién le vas? ¿A qué equipo le vas? A la América. Eso, entonces quiere decir que, mira, eres muy sabioso, tú en cosas de fútbol. Bueno, qué bueno. Sí. ¿Y cómo van esas terapias que te están dando aquí, ese apoyo que te están dando? Platícame. ¿Cómo te has sentido, César? Bien. ¿Sí? Me dicen que ya mueve más tus manos y todo eso. ¿Qué vas a lograr con todo esto que estás llevando aquí, César? ¿Qué quieres? ¿A dónde quieres llegar? Dile, César. Dile, César. ¿A ver, predícanos? ¿Eh? ¿A usar qué? A usar la computadora. Perfecto. Verás como si lo vas a durar muy pronto. Tú chale ganas nada más, César, ¿eh? Sí. Gracias. Dale, mi amor. A ver, otra vez, César. Dale, César. Dale, César. ¡Aso! Muy bien. Otra vez, mi amor. ¡Adiós! 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 ¡Carolina! ¡Carolina! ¡Ya le puse Lupita! ¡Lupita! ¿Adiós! ¿Adiós? 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 ¡Vente! ¡Vamos! ¡Ándale, vente! ¡Pues, Carolina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cómoda! ¿A que veas? Aquí cabe una. Aquí cabe otra dama, ¿eh? Aquí cabe otra dama, ¿eh? ¡Vale, poquito! ¡Lupita! ¡Lupita! ¿Quién se quiere ganar una chapeteada? Yo. ¿Te gusta? ¡No! ¡Norma! ¡Las estamos esperando, compañera! Gracias. ¡Lorita! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Si? ¿Cómo les ha ido? ¿Ya se les siente el frío? Acuérdense que somos niños, hay que volver a la etapa de niños, siempre no hay que perder la infancia, el corazón. Esta tarde, venimos del Club de Leones de Ligias Innovación a compartir un rato con ustedes, y hoy les vamos a contar un cuento que se llama Las Estrellas en el Cielo, pongan mucha atención, porque luego vamos a hacer algunas preguntas y a ver quién puso atención, se va a ganar una apeteada, que les trajimos por aquí. Se llama Las Estrellas en el Cielo. Érase una vez una niña cuyo único deseo era llegar a tocar las estrellas del cielo. En las noches serenas y luna, se asomaba a la ventana de su habitación para contemplar los miles de pequeñas lucecitas esparcidas por el firmamento, y se preguntaba qué se sentiría al tener una de ellas entre las manos. Una cálida noche de verano, en que la vía láctea brillaba con más esplendor que nunca, la niña decidió que ya no podía esperar más. Tenía que tocar una o dos estrellas, no importaba cómo. Así que se escabulló por la ventana y partió sola para ver si podía alcanzarla. Caminó durante mucho, mucho tiempo y se alejó aún más, hasta que llegó a un molino cuya rueda crujía y rechinaba. Buenas noches, le dijo a la rueda del molino. Me gustaría jugar con las estrellas del cielo. ¿Has visto alguna cerca de aquí? Miren, aquí está el molino. ¿Sí lo ven? Esta es la rueda del molino. La niña le preguntó al molino, ¿Has visto alguna estrella cerca de aquí? ¡Ah, sí! Gruñó la vieja rueda. Cada noche brillan tanto en la superficie de este estanque que no me dejan dormir. Sumérgete ahí y las encontrarás. La niña se zambulló en el estanque y nadó y nadó hasta que los brazos le dolieron, tanto que tuvo que parar, pero no encontró ninguna estrella. Perdóneme, le dijo a la vieja rueda del molino. Me temo que en realidad aquí no hay ninguna estrella. Bueno, ciertamente estaban aquí antes de que saltaras dentro del agua y la agitaras, contestó la rueda del molino. Así que la niña salió del agua, se secó tan bien como pudo y continuó su camino a través de los campos. Al cabo de un rato, se sentó a descansar en un prado. Pronto se percató de que pertenecía a las hadas... ¿Puedo que me brinque una hoja? No. Perdón. Pronto se percató de que pertenecía a las hadas y los elfos, porque de pronto, cientos de esos pequeños seres se acercaron corriendo a danzar sobre la hierba. Buenas noches, gente menuda, saludó la niña. Quisiera alcanzar las estrellas del cielo. ¿Habéis visto alguna por aquí? Ah, sí, dijeron las hadas. Relucen cada noche entre las brisnas de hierba. Ven a bailar con nosotros, pequeña, y encontrarás tantas estrellas como quieras. Así que la niña danzó y danzó, giró y giró formando un corro con las hadas. Pero a pesar de que la hierba brillaba bajo sus pies, no vio ninguna estrella. Por fin, ya no pudo danzar más y se dejó caer dentro del círculo que formaban las alas. Lo he intentado una y otra vez, pero parece que no podré alcanzar las estrellas desde aquí. Soy yo.